Señor que se reconozca quien es Dios, que se reconozca cada uno de sus atributos maravillosos Sus virtudes, que podamos ser aquellos que a través de nuestras vidas se honre su Deidad Que a través de nuestras vidas se refleje quien es Él, que nuestra voz y que sobre todo nuestra forma de vivir Pueda mostrar lo que hemos recibido de Él, que abastecidos por su presencia, en su presencia El Señor nos haga ser luz aquí en la tierra Que podamos nosotros alumbrar a un mundo que está lleno de tinieblas Un grupo de seres humanos que están extraviados en su egoísmo, en su forma y vana manera de vivir Que no tienen la luz y el entendimiento de quien es Dios Todo esto no es posible por nosotros mismos Todo esto es la obra del Espíritu Santo Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Este es el tema, la obra del Espíritu Santo Creemos en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 7 Vamos a leer estos dos versículos Que justo cuando Cristo asciende Y es importante que nosotros sepamos verdad Que esa ascensión no sólo es cuando Cristo es quitado de este mundo Sino lo que implica eso es que Él es ascendido al trono Y que Él dejó instrucciones precisas, muy claras Hace un par de días fui a visitar a una hermana de la iglesia de Acapulco Que estaba ahí junto con su esposo, su esposo estaba ahí cuidándola Y los conocemos de cuando vamos a predicar allá a la iglesia de allá Y entré a visitarla, a orar por ella Y yo le preguntaba a ella ¿Quieres por algo que específicamente que quieras que oremos? Que en este momento que clamemos al Señor Y ella me decía De repente tengo mucho miedo Cuando me van a hacer estudios tengo miedo del resultado Tengo miedo de qué va a pasar, qué va a suceder más adelante De lo que va a acontecer Y yo le enseñaba, le compartía Deuteronomio 29-29 Y el texto de Hechos 1-7 también es una respuesta para todos los hijos de Dios Dios no nos da a conocer lo que va a pasar mañana Dios no nos da la capacidad de conocer qué va a pasar la semana que entra El mes que entra específicamente Dios no nos da la bendición y la oportunidad de conocer el futuro inmediato O sea lo que va a suceder en nuestras vidas hacia adelante Nos da ciertas generalidades en las cuales podemos confiar que Él tiene el control de todo Podemos confiar en lo que Él ha hecho Y poder estar tranquilos en nuestro presente continuo Esa es la gracia de Dios para nosotros Y fíjate cómo son las palabras que el Señor le da a su iglesia en ese momento Y que nos han sido heredadas a nosotros Dice Hechos 1-7 y les dijo Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero es decir Aun cuando no Dios no nos dice Qué va a suceder en cada instante de nuestro futuro Si nos da una mayor esperanza Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Quiero leerles a ustedes Estos mismos dos versículos En la versión nueva traducción viviente Él les contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Oramos Cierren sus ojos Por favor inclinen su rostro Gracias Dios te damos Porque Nos has revelado en tu palabra Quien eres tú Como haces todas las cosas Como lo has hecho en nuestras vidas Y ayúdanos Señor Para que esta palabra se cumpla Muchos de nosotros Sin darnos cuenta Dios Estamos viviendo Una vida espiritual estéril Sin fruto Ayúdanos Señor Para que lo que hoy comprendamos Pueda reavivar En nuestro corazón El propósito por el cual estamos en esta tierra Compartir a otros Que tú eres Dios y Señor del Universo Que tú eres Lo más hermoso Y lo más bello Tú Señor Eres lo más precioso Maravilloso Y no encontramos palabras Para describirte Pero que la realidad De nuestra vida Demuestre eso Señor Porque muchos de nosotros Esto no es una realidad Ayúdanos Señor Para comprender Esta obra del Espíritu Santo En nuestras vidas Y que eso active En nuestro corazón Lo que tú quieres hacer Que nos demos cuenta De nuestra realidad Que no nos conformemos A esa realidad De no dar fruto Y que Señor Seamos levantados Y resplandecer Porque Señor Tú nos has iluminado Te pedimos todo esto En el nombre precioso De Cristo Jesús Y la iglesia decimos Amén Ya lo vimos En ocasiones pasadas Si usted no estuvo En esas predicaciones Búsquelo ahí En YouTube Verdad Están La predicación El estudio Que dimos aquí Acerca de la Trinidad Porque consideramos Que hay un solo Dios Y tres personas Y hablamos acerca De cada uno de ellos Y que el Espíritu Santo Lo mencionamos Es la tercera persona De la Trinidad La tercera no significa Por grado Por superioridad O importancia Porque todos los tres Son uno Por eso es Trinidad Verdad Tres en unidad Son tres personas En un solo Dios Una sola esencia La misma importancia Estamos hablando Decimos la tercera persona Solo por distinguirlos Y porque de alguna forma La revelación Que Dios da De sí mismo Está en una proporción De ese tipo Es decir Vemos la revelación Del Padre Principalmente Hacia Israel En el Antiguo Testamento Vemos algunas Asomadas Vamos a decirlo así Del Espíritu Y de Cristo La Trinidad Está plasmada En el Antiguo Testamento También ya lo estudiamos Vemos como tal La manifestación Plena De la segunda persona De Cristo En los Evangelios Es decir Si hacemos un recorrido En el tiempo De la historia humana Esta es la realidad Y después Vemos dentro Que la promesa De Cristo De Dios Y de Cristo Aquí en la tierra Se da En la manifestación Del Espíritu Santo En donde vemos Que os enviaré Un Consolador Eso no significa Que el Espíritu Santo No sea eterno Igual que el Padre El Hijo Ya vimos Tiene la misma esencia Entonces tenemos Que quitar esa idea De algo físico Es decir Que cuando viene El Espíritu Santo Entonces ya llega Aquí verdad Y está aquí Como en el sentido Repito De algo tangible No porque Él es Espíritu De hecho Entonces el Espíritu Santo Tiene las mismas Características De Dios Que Él es eterno Que Él no está limitado Esto significa Que está limitado Por el tiempo Ni el espacio Entonces el Espíritu Santo Ya estaba aquí Por decirlo De alguna manera ¿Cuál es el sentido De esas expresiones De que nos iba a enviar Un Consolador El Señor Que la manifestación Del ministerio De la obra Del Espíritu Santo Iba a ser Mucho más latente Perceptible En la vida De los hijos De Dios El Espíritu Santo Es la tercer persona De la Trinidad Y creemos Que en su obra Él obra La salvación En los que Han sido escogidos Para ser redimidos Para ser aplicada Esa salvación Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 11 Porque este Recibir poder No es para cualquier persona No es una cuestión Mística de algo Que nosotros Pudiéramos hacer Tiene un inicio Es decir Ese poder No se puede manifestar En cualquier ser humano La Biblia Nos enseña Que hay Ese poder Se va a manifestar Y tiene un principio Primera de Corintios 6 11 Nos señala Esto Y dice Y esto era Algunos Es decir Una condición De pecado Que está hablando El apóstol A la iglesia En Corinto Más Ya habéis sido Lavados ¿Te das cuenta? No está diciendo Que nosotros Nos podamos Lavar por nosotros mismos Sino hay Un agente externo Que nos lava Ya habéis sido Lavados Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Y quién hizo Esta labor? Por el Espíritu De nuestro Dios Entonces Que hermoso El plan Eterno De salvación Que nos ha sido Revelado Porque vemos Aquí Que Aquí está hablando Que es en el nombre Del Señor Jesucristo Es decir El Señor Jesucristo Hizo algo Que ya conocemos Que hizo Cristo ¿Verdad? Se encarnó Vivido una vida Justa Fue a la cruz Del Calvario Sin deber Morir Él muere En nuestro lugar Resucita El tercer día Muere Para el perdón De nuestras Transgresiones Y resucita Para nuestra Justificación Toda esta obra De Cristo Está ahí ¿Verdad? Vamos a decirlo así Como un Recurso Digamos Como si fuera Una cantidad De dinero Que tú puedas Llegar a gastar Entonces Hay algo Que Cristo Ya logró Pero que El Espíritu Santo Es el que Aplica En la vida De la persona Que es Reconciliada Con Dios Aplica Ese Beneficio Ganado Es decir ¿Verdad? Es como si Tienes un tío Rico Que tiene ahí Una bolsa De dinero Y algunos dicen Amén Recibo Tiene ahí ¿Verdad? Una cantidad De dinero Pero Ahí está Y hasta Que viene Si fallece Tu tío Rico Él te deja Esa herencia Y hasta Que viene El No sé Legalmente Quién es el que Hace esas cosas ¿Verdad? Un abogado Un juez O alguien ¿Verdad? Un ejecutor Un actuario Viene Y te dice A ver Esta es tu herencia Aquí está Esto es lo que Tú te puedes Gastar Se te Asigna Tu nombre Lo que Quien hace Eso Espiritualmente En nuestras Vidas El Espíritu Santo El lavamiento La santificación La justificación Él lo hace Él lo aplica En nuestras Vidas El Espíritu Santo Como ya Lo vimos Provoca En nosotros Un cambio De naturaleza Que hace Posible Lo que Para nosotros Era Completamente Imposible Lo que Para cualquier Ser humano Pecador En esa Condición De pecado Deudor Delante De Dios Enemigo Dice Romanos Capítulo 5 Enemigo De Dios El Espíritu Santo Actúa Y nos Regala Efesios 2 8 y 9 La fe Nos regala El arrepentimiento Actúa En nosotros Y entonces Nosotros Tenemos la capacidad De creer Y arrepentirnos Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 1 Nos enseña Este proceso Desde la eternidad Pasada Que tiene un impacto A la eternidad Futura Y en esta Salutación En este saludo En el inicio De la carta Del apóstol Pedro Lo hace De una manera Preciosa Una carta Una carta Que está Hecha Con el propósito De animar A la iglesia Que estaba Como dice aquí En dispersión Es decir Había tenido Que dejar Sus tierras Dejar Sus hogares Dejar A sus familias Porque había Una persecución En ellos Dice Primera de Pedro 1 1 Pedro Apóstol De Jesucristo A los expatriados De la dispersión En el Ponto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Y escucha El versículo 2 Elegidos Según la Presciencia No presencia Leamos bien Presciencia Lo cual Significa Un conocimiento Previo Es decir Desde antes Había un conocimiento Ahora es muy interesante Porque esto se ha aplicado En diferentes formas Y algunos Piensan Deducen Que Dios Iba Que Dios Sabía Que nosotros No le rechazaríamos Y en su conocimiento Previo Es por eso Que nos eligen Eso no es lo que Está enseñando la Biblia Eso no lo dice La Biblia Es una deducción Y si nosotros Vamos más profundo Con lo que la Biblia Enseña Esta presciencia Esta es realmente Un preconocimiento La palabra Ahí está implicando Y es muy Bueno que nosotros Utilicemos Los recursos Que ahora tenemos Para poder Comprender el mensaje Presencia O preconocimiento No está dirigido Solamente Al Un concepto En la mente De Que eso es lo que A veces pensamos Sino Esta palabra Que está aquí Está enfocada Y usada De una manera Diferente En el contexto Del Nuevo Testamento Y por poner ¿Por qué es importante ¿Por qué es importante esto? Porque unos Pueden decir A ver ya estás Muy técnico Pastor Bueno porque Esta palabra Conocimiento Es la misma Que se utilizó En la versión Hebrea Y se tradujo La palabra Conocer En el sentido Tuvieron una relación Preparada Íntima Con nosotros Elegidos Según la Presencia De Dios Padre Es decir El Padre Elige En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Este ser rociados Con la sangre De Jesucristo Tiene también Una implicación Del Antiguo Testamento Qué interesante Pedro ¿Verdad? Se agarró Una teología Profunda Solo en su saludo Pero que era importante Para la mente De aquellos Que estaban En persecución Porque ellos Tenían que saber Quiénes eran En Dios Porque de lo contrario ¿Verdad? De enfrentar Las circunstancias De este mundo Tan adversas Nos crea Conflictos Muy fuertes Entonces ellos Tenían que saber Que Dios Les había amado De una manera Especial Y que el soporte Aquí en la tierra Depende de eso De saber Quiénes somos En Dios Y el ser rociados Con la sangre De Jesucristo Implicaba Lo que se hacía En el sacrificio Para los pecados ¿Verdad? Que se sacrificaba Al animalito Y entonces Esa sangre Se rociaba Principalmente Con aquellos Que iban a ministrar Hacia el templo Y eso tenía Un significado De purificación Eso en la mente En la mente De la iglesia La mente judía Pedro les está Escribiendo Les está diciendo Eso Dios nos llamó ¿Verdad? Dios hizo una lección Que a través De lo que ganó Cristo Para que nuestros Pecados Fueran perdonados Para que fuéramos Presentados Como justos Delante de Él Es el Espíritu El que obra Y aplica eso En cada persona Ahora esto es maravilloso Porque cada persona De la Trinidad Actúa Para mostrar La gracia Sobre sus amados El Padre Hace la lección El Hijo Hace lo necesario Para que esa lección Pudiera ser una realidad Y lo que gana El Hijo El Espíritu Santo Lo hace Y lo aplica En nuestras vidas Para que ese propósito Esa gracia Se manifieste Y se cumpla Tito capítulo 3 Versículo 4 Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Entonces esto es Trascendente En el entendimiento De 1 Pedro ¿Cierto? De hecho Aquí está negando Esa deducción Porque si algo Bueno hubiera estado En nosotros Para nuestra elección Eso sería una obra De justicia Y acá está diciendo No No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su Misericordia Por el lavamiento De la regeneración Es decir El cambio De naturaleza Está implicando Esa limpieza La regeneración Está diciendo Lo recibimos Y significa Que somos Lavados Y por la renovación ¿Quién hace Esa renovación Es el lavamiento? El Espíritu Santo ¿Te das cuenta? Estamos aprendiendo El ministerio Del Espíritu Santo ¿Qué hace El Espíritu Santo En un creyente? Al cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que Justificados Por su Gracia Viniésemos A ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Entonces Desde la eternidad Contando las ideas De estos dos pasajes Desde la eternidad Pasada Dios nos elige Entra el tiempo ¿Verdad? Dios crea Todas las cosas El Hijo Se hace carne Se encarna Para pagar Todo lo que nos debíamos Y conforme a eso Dio el Espíritu Santo Va aplicando Esos beneficios En cada uno De nosotros Y gracias a eso Somos lavados Son acciones Congruentes ¿Verdad? Imagínate que tu hijo Llegara a tu casa Con un billete De a 500 Y tú adoras penas Le mandaste una torta De jamón Del chavo del 8 ¿Qué dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿De dónde sacaste Esos 500 pesos? Porque no es congruente ¿Qué vendiste? ¿A quién se lo robaste? Tratas de buscar Una idea clara De cómo llegaron Esos 500 pesos Porque algo vas a tener Que hacer al respecto Es lo mismo Con nosotros El Señor Nos está Proporcionando Información En la cual Ahora Dios Nos está diciendo Ok, aquí estás Eres mi hijo Pero pasó esto ¿No eres mi hijo Por algo que tú Hayas hecho? ¿No eres mi hijo Porque estés bien guapo Y bien lindo? Porque te peines Bien todos los días Porque seas muy cumplido Y muy Hacendoso ¿Eres mi hijo? ¿Eres mi hija? Por mi gracia Nada más Y esto es trascendental Entendemos que Dios No es un Dios Que solo hace las cosas Sin un sentido Hay congruencia Sus acciones Son congruentes Son consecuentes Y esto es lo que hace Que nosotros Vamos a reconocer Que Él es único Maravilloso Y perfecto No deja Ninguna posibilidad Al error Para el cumplimiento De sus deseos Dice 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 Que todo lo que Él quiere Eso hace ¿Te imaginas Que Dios Nos dejara A nosotros La responsabilidad La carga De llegar Ante su presencia Por la eternidad? Hermano Regenerados Ya con un nuevo Nacimiento Con la Biblia Enfrente Con una Mente espiritual Somos bien Inconstantes Ya regenerados Receptores De su amor Y todavía Somos capaces De ofender A nuestro Padre Celestial Dios Dios Es el ser Más sabio Que existe Y nunca Iba a dejar Esa carga A nosotros Además Rompería el propósito Por el que lo hizo En Efesios 1 Lo vemos ¿Por qué nos salvó El Señor? ¿Por qué hizo Toda esta obra? Para la avanza De la gloria De su gracia Amén Somos salvos Por determinación Divina Para que sea Reconocido Como el Señor Número 2 Es el Espíritu Santo La obra Del Espíritu Santo Nos une A Cristo Y nos incluye Nos introduce A su cuerpo Y es Él El que nos hace Perseverar En Ezequiel Capítulo 11 Versículo 19 Vemos Esta promesa De Dios De todo esto Que acabamos De explicar No es algo Que Dios De repente Haya dicho Ay a ver Ven Cristo Ven hijo Ven Espíritu Santo Que vamos a hacer Israel Fue infiel Y ahora Que vamos a hacer Plan B No Dios No tiene Plan B Dios Tiene todo Perfectamente En su control Y aquí Vemos las promesas De Dios Que se hacen Reales Al actuar En este Cambio de naturaleza Es decir Esto no surge Como algo Que no había sido Revelado antes Ezequiel 11 19 lo dice Y les daré Un corazón Y un espíritu Nuevo Pondré Dentro De ellos Y quitaré El corazón De Piedra De en medio De su carne Y les daré Un corazón De Carne Para que anden En mis ordenanzas Y guarden Mis decretos Y los cumplan Y me sean Por pueblo Y yo sea Ellos Por Dios Nuestro hermano El coordinador De coordinadores De la iglesia Nuestro hermano Juan Carlos Le gusta jugar El frontón Y le pegan A lo que hace El frontón Le pegas A la pelota Y por qué Rebota la pelota En la pared Porque está Dura Todo lo que Le pegue A la pared Que va a hacer Lo va a rebotar Lo va a rechazar Ese es un corazón De piedra Quienes teníamos Ese corazón Todos los seres humanos Quien hace La diferencia El Espíritu Santo Es una obra Divina Tan maravillosa Que va más allá De cualquier expectativa Ese es nuestro Dios No es algo Que hayas calculado De hecho Pensábamos Diferente Cierto Desde que éramos Niños Que nos decían Pórtate bien Para que Llegues Al cielo Todas las religiones Están en función De lo mismo Sé buen niño Comete esa sopa Que si no te vas A ir con el chamuco Cosas por el estilo Y nuestra Y nosotros ¿Sabes qué? Nos checaba Bien eso La imaginación Del hombre No podría Generar algo así Es una perspectiva Divina Su gracia Por eso Alabamos A Dios Amado Por eso Dios No puede Dejar De sorprendernos Por eso Tenemos que Distinguir Que si nuestra Vida está En una Esterilidad Si nuestra Vida está En un Centralismo De nosotros Mismos Si nuestra Vida ha sido Eclesiástica Ha sido El venir Sentarnos Y ya Estoy cumpliendo Y esta es Mi vida Con Dios Y ya Mi individualismo Y no me Preocupo Por nadie Más Tiene que Estar Emanada De una Falta De recordar O de entender Quién Es Dios Y qué Ha Hecho Nuestras Vidas Esto es Lo que Hace El cristianismo Mucho Más Que una Religión El cambio De nuestra Forma De pensar Nos tiene Que llevar A que Cuando Alguien Por ahí Te diga No Es que Todas Las Religiones Van Para Dios Y nosotros Los cristianos Si verdad Cuando llegué A visitar A esta Hermana Que les Platico Estaba Su esposo Allá afuera Sentado En la Calle En la Banqueta Y ya Estaba Platicando Con una Persona Que le Decía Esto Y él Le decía No Si Todos Verdad Si nos Portamos Bien Vamos A llegar Al cielo Y dice No Solo Es por La Gracia De Dios Nada Que el Hombre Pueda Generar En su Mente Y cuando Nosotros Recibimos Esa Gracia No Puede Haber Otra Cosa Más Que Decirle Señor Gracias Eres Mucho Más Grande De Lo Que Yo Podría Haber Esperado Eres Mucho Más Grande Y Más Maravilloso De Lo Primera Corintios 6 17 Nos Habla Cuál Es El Efecto De Esa Regeneración Cuál Es El Efecto De Esa De Esa Lavamiento Y Qué Es Lo Que Implica En Nuestras Vidas Pero El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él Entonces El Poder Del Espíritu Se Manifiesta A Limpiarnos Regenerarnos Y Dice Aquí Que Nos Hace Uno Con Cristo Romanos Capítulo 6 Nos Habla De Lo Mismo Dice Que Verdad Ahora Estamos En Cristo Y Morimos Juntamente Con Él Y Resucitamos Juntamente Con Él Todas Las Bendiciones Que Tenemos Efesios 1 Cada Uno De Es Porque Estamos En Cristo Que Un Les Dice Pablo Ahí Fiel A Los Santos Y Fieles Que Quiere Decir Fieles A Los Que Están En La Fe Y Que Dice En Cristo Todas Las Bendiciones Que Nosotros Tenemos En Nuestra Vida Es Gracias A Que Ahora Dice Aquí Somos Un Espíritu Con Cristo El Poder Del Espíritu Se Manifiesta En Esta Manera Y Esa 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 Cristo Y Se Nos Asigna Porque Nos Unimos A Él Somos Unidos A Él Su Justicia Verdad Segunda Corintios 5 21 El Dios Lo hizo Pecado Para que Nosotros Fuéramos Hechos Justicia De Dios En Él Unidos A Él Entonces Esta Unión Que Tenemos Con Cristo Es Lo Que Nos Asigna La Justicia De Cristo Y Podemos Entrar Delante Del Padre Y El Padre Que Ve Las Vestiduras De Cristo Recuerdan Cómo Entró Cómo Entró Jacob Con El Ciego Isaac Entró Vestido De Saúl Disfrazado De Saúl Se puso Cabello Y Que Hace Isaac Dice Oigo La Voz De Mi Hijo Jacob Pero Huele Saúl Se Siente Saúl Es Lo Mismo Que Nosotros Nos Sucede Cuando Entramos Al Trono De Gracia Oigo La Voz De Gerardo Pero Huele A Cristo Se Siente Cristo Y El Señor Nos Bendice Coherederos Juntamente Con Cristo Es Hermoso Verdad Estar Unidos A Cristo La Acción Del Espíritu Santo En Nosotros Se Manifiesta De Esta Manera Primera Corintios 12 12 Es Mucho Más Que Solo Decir Algunas Palabras Intangibles Y Creer Que Con Eso Ya Se Nos Asignó Un Poder Primera Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Porque Así Como El Cuerpo Es Uno Y Tiene Muchos Miembros Pero Todos Los Miembros Del Cuerpo Siendo Muchos Son Un Solo Cuerpo Así También Cristo Porque Por Un Solo Espíritu Fuimos Todos Bautizados En Un Cuerpo Sean Judíos O Griegos Sean Esclavos O Libres Y A Todos Se Nos Dio A Beber De Un Mismo Espíritu Entonces El Poder Del Espíritu Nos Integra A Su Iglesia Universal Que Interesante Hay Dos Ilustraciones Aquí Que Utiliza Pablo Que Somos Integrados A Un Cuerpo Esa Es decir Que Fuemos Sumergidos Completamente A un Cuerpo Y Esto Que Significa Mira Hoy Que Me Bañaba Yo Pensé Un Poco En Esto Porque Cuando Cerré La Regadera Y Aun Cuando La Regadera Ya No Estaba Ahí Echándome Agua Le Hice Así Verdad Para Y No Se Me Quitaba El Agua O Sea El Agua Se Impregna A Nosotros Cierto Y Si Estás Completamente Sumergido Entonces El Agua Es Parte De Ti Y De Alguna Forma Tú Eres Parte Del Agua Esta Esa Implicación Que El Señor Nos Está Haciendo Fuemos Integrados A La Iglesia De Cristo A Su Cuerpo Con Que Objetivo El Objetivo Es Servir En Una Iglesia Local Es 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 Dios Nos Permitió Ser Parte De Todos Aquellos Que Como Dice Primera De Tesalonicenses 4 Que Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Luego Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Con Ellos Estaremos Para Siempre Con El Señor Todos Los Hijos De Dios Vamos A Estar Por Toda la Eternidad En la Presencia de Dios Esa Esa es la Iglesia Universal Todos Aquellos Que Han Creído En Él Como Señor Salvador En Todas Las Partes Del Mundo Entre Todas Las Tribus De Todos Los Lugares En Todos Los Tiempos Pero Dios Nos Coloca De Forma Especial En Una Parte De Ese Cuerpo Quiero Pedirte Por Favor Que Voltees Con El Hermano Que Está A Tu Derecha Y Velo Bien No Nomás Le Hagas Así Ahora Con El Que Está La Izquierda Velo Bien Ahora Voltea Al de Atrás Por Favor Ve Al de Atrás Acabas De Conocer Tal Vez Al Cayo Del Dedo Gordo Del Cuerpo O Tal Vez Al Hígado O Al Riñón Creo Que Es Una Buena Pregunta Que Nos Debemos De Hacer Al Entender La Acción Del Espíritu Santo En Nosotros Que Parte Del Cuerpo Soy Y Para Que Me Tienes Aquí Quiero Darte Una Advertencia Al Respecto De Algo Estoy Completamente Seguro No Estás Aquí En Este Cuerpo Solo Para Ocupar Una Silla Ya Viste Quien Está Junto A Ti Ahora Que Vas A Hacer Por Esa Persona Porque Esa Esa Estimulación De El Amor Y Las Buenas Obras Si Ya Le Ya Lo Viste Ahora No Lo Hagas En Este Momento Pero Ser Parte Del Cuerpo La Ilustración Es Esa Hay Miembros Del Cuerpo Y Si Si Ves El Riñón Está Todo El Tiempo Todo El Tiempo Sirviendo Al Cuerpo Si Los Riñones Se Detienen No Duras Mucho Cierto Si El Hígado Se Detiene No Duras Mucho Si El Corazón Se Detiene No Duras Mucho Cuando La Iglesia Deja De Bendecir Al Cuerpo Perdemos El Sentido De Nuestra Estancia Prácticamente Sin Entrar Al Concepto Teológico Nos Morimos No Es Raro No Es Raro Que No Tengas Disípulos A Quien Les Estés Dando Un Estudio No Es Extraño Que En Esta Mente Individualizada Que Tenemos En Las Que Hemos Aceptado Ese Concepto De Venir Y Sentarme Y Quedarme Ahí Verdad Y bueno Si Pues Yo Soy Un Elemento Por El Cual Todos Los Demás Pueden Estimular Su Amor Y Hacer Buenas Sombras Conmigo Aquí Estoy Hermanos Lo Que Quieran Bendecirme Y Llega Al Punto De Que Esta Iglesia No Me Gusta Me Voy A Otra Porque No Tengo Todo Lo Que Yo Quiero No Me Satisface No Muestra Amor Hermano Permíteme Decirte Claro Que Estamos Aquí Para Exhortarnos Unos Para Nosotros Pero Déjame Decirte Algo La Correcta Exhortación Inicia Cuando Yo Soy Una Persona Exhortable Si Tú No Tienes Alguien Que Te Exhorte Tienes Un Grave Problema Inicia Por Eso Porque Lo Más Fácil Que Tenemos Es Ver Los Errores De Los Demás Es Muy Difícil Dice Proverbios Y En Los Salmos Quien Podrá Conocer Sus Propios Errores Todos Los Caminos Del Hombre Le parecen Justos Yo Siempre Estoy Bien Ese Es Nuestro Concepto Yo Espero En El Señor Y oro Porque Esta Sea Palabra De Dios Para Nuestras Vidas Que Haga Una Transformación Que Se Volteara A Ver Se Con Se Convierta En Un Hermano Que Puedo Hacer Por Ti Aunque Sea Orar Aunque Sea Pero También Que Se Es Capaz De Decirle Oye Hermano A Donde Vas A Comer Hoy Tienes Donde Comer Hoy Estás Desanimado Esta Semana Yo Estaba Como Tú Y Dios Me Dio Esta Palabra Te La Comparto Pero Esa Individualización Esa Seguridad Que Nos Da Este Cuadrito De Esa Silla En La Que Estamos Sentados Impide Completamente Es Una Barrera Completa A Formar Parte Del Cuerpo Hacer Un Riñón Hacer El Dedo Gordo Tú Nunca Dices Ay Se Me Enterró Una Uña Te Quedas Pie Voy A Hacer Todas Mis Labores No Levantes Su Mano Pero Los Que Hemos Tenido Uñas Enterradas Sabemos Claramente Lo Que La Biblia Enseña Cuando Te Pisan La Uña Enterrada Te Duele Hasta Carmano Todo El Cuerpo Se Duele Ya No Hables Cuando Te Da COVID Cuando Nos Vamos A Doler Del Dolor Del Hermano Con Esa Barrera Que Hemos Marcado De Individualismo Somos Integrados Al Cuerpo Universal Para Servir En La Iglesia Local Es Maravilloso Vivir En Un Grupo De Imperfectos Para Compartir Una Gracia Bilateral El Funcionamiento De La Iglesia Es Cuando Uno Piensa Que Debe De Recibir Amor Y Gracia Uno Solo Rompe El Esquema Rompe El Funcionamiento Y Es Mucho Más Fácil Contagiar De Ego Egoísmo Que De Manifestación De Gracia Si El Otro Es Egoísta Si El Es Egoísta Y Es Un Gandaya Porque Yo Voy A Ser Diferente Yo Te Tengo Una Respuesta Porque Dios No Centra La Atención De Todos Nosotros Para Mostrar La Gracia En El Hermano Sino En El Mismo ¿Qué Significa Esto Que Puedes Hacer Por Dios Dios Ya Es El Que Es Cierto Puedes Mejorar En Algo A Dios No Él Está Perfecto Completo Él No Puede Ser Mejor En Nada Cuando Dios Nos Dice Sírveme Te Está Diciendo Sirve A Este Hermano Que Acabas De Voltear Porque Por A Mi No Me Puedes Mejorar En Nada Pero Si Puedes Buscar Servirme Obedeciéndome Haciendo Algo Por El Que Está Junto A Ti Cuando Entendemos Lo Que En La Integración De Lo Que Hace El Espíritu Santo En El Cuerpo Y Esta Ilustración Que Hace Pablo De Para Que Estamos Aquí Para Edificar A Los Demás Cambia Totalmente El Sentido De La Iglesia El Funcionamiento De La Iglesia Cambia Nuestras Relaciones Va A Cambiar La Forma En Que Estás Llevando Tu Matrimonio Va A Cambiar La Forma En Que Tú Te Diriges Hacia Tus Hijos La Forma En Que Te Vas A Dirigir Hacia Tus Vecinos Hacia Tu Familia Cambia Completamente Y Esta Es La Manera En Que Se Cumple Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Pero Recibirán Poder Cuando El Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Serán Mis Testigos Y Le Hablarán A La Gente Acerca De Mí En Todas Partes En Jerusalén Por Toda Judea En Samaria Hasta Los Lugares Más Lejanos De La Tierra Lo Leí En Nueva Traducción Viviente Es El Ministerio Del Espíritu Santo El Que Hace Toda Esta Obra Que Acabamos De Mencionar Para Que Ahora Nosotros A Través De Esta Forma De Vivir En Nuestra Vida En Todas Nuestras Relaciones Incluyendo Nuestra Iglesia Podamos Ser Luz En El Mundo No Es Algo Extraño Cristo Lo Dijo En Esto Conocerán Que Son Mis Disípulos En Que Te Vas A Hacer Un Megáfono Vas A Comprar Unas Bocinas Del Tamaño Del Universo Y Entonces Vas A Hablar No Dijo En Que En Que Os Améis Los Unos A Los Otros Mucho De Nuestro Intento De Amor Es Tan Personal Es Tan Alejado De Dios Que No Nos Damos Cuenta Que No Lo Hemos Podido Lograr Precisamente Por Eso Dice Efesios 1 13 En Él En Cristo También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posición Adquirida Para La Alabanza De Su Gloria Palabra De Dios Para Todos Dice Por Medio De Él Dios Les Puso El Sello Del Espíritu Santo Que Está Diciendo El Señor No Nos Está Diciendo Porque A veces Tenemos Esa Idea Verdad Que Somos Como El Ganado Que Vamos Ya Te Convertiste Al Señor Ahí Está El Espíritu Santo Como Con Un Este Un Metal Con Las El 777 El Número Del Señor Y Así Lo Tienen El Calor Y De Repente A ver Pásale Pon La Pompa Verdad Y Como Vaca Y Está Sellado No 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 Nos Está Diciendo Que Es Algo Perene Si Pero Quien Es El Sello Es El Espíritu Santo Nos Está Diciendo Que El Señor Verdad Al ser Hijos El Espíritu Santo Estamos Sellados Con Él El Espíritu Santo Mora Permanentemente En Cada Uno De Nosotros Para Vivir Para Su Gloria Algo Que Sería Imposible Para Nosotros Aún Regenerados Y Cuál Es La Demostración Que Aún Regenerados Es Imposible Que Nosotros Podamos Vivir De Una Manera Para Su Gloria Plena Que Todavía Pecamos Primera Corintios 6 19 Nos Enseña Eso Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestros Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Glorificad Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Los Cuales Son De Dios Que Nos Está Diciendo El Señor No Tienes Pretexto Bueno No Deberíamos De Tener Pretexto Dios Mismo Morando En Nosotros Sin Embargo En La Soberanía De Dios Dios Nos Enseña Que Todavía Hay Una Posibilidad De Pecar Que Es Lo Que Sucede En La Vida Cristiana Porque Pasa Eso Si Ya Tenemos Una Nueva Toraleza Si Ya Tenemos La Capacidad De Entender La Palabra De Dios De Forma Espiritual Que Es Lo Que Nos Está Sucediendo El Espíritu Santo Es Quien Hace Lo Posible Lo Imposible Ya Lo Dijimos Para Hacer Es Como Nosotros Que Todavía Podemos Fallar Que Aunque Estemos Regenerados Hay Algo Que El Espíritu Santo Tiene Que Hacer En Nosotros Hay Algo Que Nosotros Tenemos Que Permitir O Que Entender En Donde Radica Nuestro Problema Para Todavía Pecar Para Todavía Dejar De Hacer Lo Que Dios Nos Ha Encargado O Hacer Lo Que Dios No Le Agrada Efesios Capítulo 5 Haciendo Una Descripción De Lo Que Se Espera De Un Hijo De Dios Es Lo Que Le Llamamos Vida Cristiana Que Nos Habla De Nuestra Forma De Hablar De Nuestra Forma De Conducirnos Como Tiene Que Ser Diferente A La Vida Pasada Nos Enseña Un Principio Maravilloso De Lo No No Embriague Con Vino En Lo Cual Hay Disolución Es Parte De Las Cosas Que Le Está Diciendo Señor Aguas Mucho Cuidado Con Esto Antes Bien Sed Llenos Del Espíritu Tenemos Que Saber Eso Que Todavía Una Parte De Nosotros Galatas 5 Lo Enseña Toda Nosotros Una Parte De Nosotros Que Todavía Tiende Al Pecado Que Está Ahí Pero Que Hay Una Forma De Vencer Eso De Alguna Manera Cuando Somos Guiados Por El Espíritu Santo Donde Está El Espíritu Santo Dijimos En Donde Es El Calor O Ya Fue Demasiada Información Donde Está El Espíritu Santo En Nosotros Somos Templo El Espíritu Santo Entonces Que Es Lo Que Tiene Que Suceder Ahí Tenemos Que Aprender Algo Como Somos Llenos Del Espíritu Lo Dice Lo Sigue Diciendo Pablo Versículo 19 De Efesios 5 Hablando Entre Vosotros Con Salmos Con Himnos Y Cantos Espirituales Cantando Y Alabando Al Señor En Vuestros Corazones Dando Siempre Gracias Por Todo Al Dios Y Padre En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Y Entonces Eso Da Resultado Someteos Unos A Otros En El Temor De Dios Ejercitando Las obras De Gracia De Dios En Nuestras Vidas Cantando Alabando A Dios Estas Disciplinas Espirituales Que Nos Llevan A Una Intimidad Con Dios No Perdamos De Vista Lo Importante El Asunto No Es Solo Hacerlo Cuidado Con Eso Lloro Al Señor Tantas Horas Al Día Gloria al Señor Aleluya Cuál Es Tu Motivación Para hacerlo Lucas Habla De Un Fariseo Que Iba Junto Con Un Publicano Y Que Decía El Fariseo Yo 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 Y Hace Una Aclaración El Evangelista Dice Oraba Para Sí Mismo Yo Quiero Sentirme Bien Yo Quiero Esto Yo Quiero Deseo Yo Anhelo Esto Yo Quiero Evitar El Problemas Yo Soy El Centro No 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 Está Aquí Dirigiéndonos A Una Intimidad Con Dios Deleitosa Deleítate A sí Mismo En el Señor Y Él Concederá Las Peticiones De Tu Corazón No Es Nada Más Hacer Por Hacer Cuál Es Nuestra Motivación Para Hacer Tú Puedes Hacer Cosas Que Parecen Muy Piadosas Y Tenemos Que Preguntarnos Por Qué Lo Estoy Haciendo Para Qué Lo Estoy Haciendo Puedes Cantar Precioso Se Puede Dirigir La Alabanza De Una Manera Muy Elocuente Predicar Cuál Es la Motivación Porque Si Todo Ese Proceso De 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 Algo Está Torcido Por Ahí En la Satisfactoria Intimidad Con el Señor Es donde Se abastece El corazón Para ser Fuertes En Él Nehemiah Lo Decía El gozo Del Señor Es Mi Fortaleza Mi Fuerza Cuando yo Estoy En la Presencia De Dios Y eso Es Mi Mayor Gozo Hace Rato Predicaba Con Un Ministerio Unos Hermanos Ministerio Yo les Decía Eso De Verdad De Verdad Cuando Vienes A la Congregación Lo Anhelas O es Solo Una Costumbre Mira La Carne Es Tan Terrible En Nosotros Que A lo Que Debería De Ser Santo Lo Puede Provocar Como Algo Pecaminoso Como Eso Pero Hay Que Salimos Temprano Porque Es El Super Ball Que Disfrutas De Esta Vida Porque Mira Si El Disfrute Más Importante De Esta Vida No Es En La Presencia De Dios Tampoco Va A Ser Con Su Novia Si No Amamos Al Señor Tampoco Vamos A Amar A Su Novia Aquí En El Cuerpo De Cristo Si Con Imperfectos Es Donde Deberían Estar Nuestros Mejores Amigos Nuestros Consejeros Mejor Ahí Estás Con El Pitirijas Es Que Mi Vieja Pitirijas Que Te Va A Manda Volar A Esa Vieja Compadre No No Sé Cómo Le Puede Ser Fiel A Ese Marido Que Es Un Gandaya 10 Mar El 10% De Todo Tu Dinero Que Locura Es Es Lo Que Estamos Oyendo Todo El Tiempo Serán Mis Testigos Y le Hablarán A la Gente Acerca De Mí En Todas Partes Tenemos La De Testigo Que Es Cierto En Que Si Estás Discutiendo Con Alguien Voy A Traer Un Testigo Para Que De Fe De Lo Que Sucedió De Lo Que Dijimos Es Parte Del Ser Testigo Pero Sabes La Palabra Testigo Es Martus En El Griego Que Aquí Te Suena Mártir Dios Le Está Diciendo Serán Mis Testigos Les Está Advirtiendo Va Haber Sufrimiento Va Haber Dolor Pero No Los Va Detener Somos Llamados A Confirmar Lo Que La Biblia Dice A Que Dios Dice Que Él Es Amor Que Él Ha Mostrado Gracia Quien Es La Demostración De Eso Nosotros Es Lo Que Hace Palpable Las Verdades Divinas De Dios En Su Palabra Y A Eso Fuimos Llamados A Cumplir Este Propósito En Este Mundo Mostrar Su Gloria Ahora Una Pequeña Reflexión No Es Casualidad Que El Mayor Impacto De La Iglesia En La Historia De La Humanidad Ha Sido Cuando La Iglesia Ha Sido Perseguida Cuando Ha Habido Muchos Muertos De La Iglesia Por Solo Y Exclusivamente Decir Que Son Cristianos Oremos Porque La Gracia De Dios Se Manifieste En Nuestras Vidas Y Con Escuchar Su Palabra Haya Transformación Que Que Haya Necesidad De Que Veamos A Nuestros Hermanos Martirizados Para Que Algo Se Avive Nuestro Corazón Para Que Esa Esterilidad Se Haga Un Lado Y Comencemos A Dar Un Fruto De Ser Verdaderos Hijos De Dios Que Entendamos Que Necesitamos De Ir Consciente Dependientes De Dios A Ir A Su Presencia Que No Podemos De Dejar De Hacer Lo Que Nos Ha Dicho De Estar Alabando A Dios De Dar Gracias Déjame Darte Un tip Para Dar Gracias Ya No Le Digas La Misma Oración Siempre Sé Más Específico Ay Señor Gracias Por Este Día Señor Que Me Has Dado Y Mañana Gracias Señor Por Este Día No Que De Este Día Amaneció Solado Señor Gracias Por El Sol Gracias Por Las Nubes Me Encanta Hacer Ese Ejercicio Mira Hace Esto Respira Toma Aire Te Voy A Mencionar Cinco Cosas Que Puedes Agradecer A Dios Nada Por Eso Que Hiciste El Aire Cuanto Te Llega De Factura Diaria Del Aire Gloria a Dios El gas Está Bien Caro Imagínate Aire Gracias Señor Por El Aire Gracias Porque Tengo Aquí Unas Fosas Nasales Donde Entra El Aire Antes Me Quejaba Porque Estaban Bien Granotas Pero No Gracias Señor Gracias Porque Tengo Un Sistema Respiratorio Gracias Por Mis Pulmones Gracias Señor Por Este Cuerpo Gracias Por La Capacidad Mi Cerebro Hace Que Eso Funcione Todo El Tiempo Gracias Voltea A ver Tu Alrededor Tengo Un Techo Tengo Una Puerta En El Baño Para Darme Un Poco De Intimidad En Momentos Difíciles Gracias Voltea Al Y Gracias Por Mi Esposa Con Todo Señor Tantas Bendiciones Demos Gracias Que no Caigamos En ese Ese Ritual Que nos Haga Perder La Intención De ser Enfáticos En el Agradecimiento Somos Receptores De su Gracia Y requerimos Decidir Ser guiados Por su Palabra En su Presencia Solo Ahí Realmente Vamos A morir A nosotros Mismos Vamos A vivir Como Vivos Hasta Las Últimas Consecuencias Permitir En nuestro Corazón Que sea Real La obra Del Espíritu Santo Oremos Padre Gracias Por tu Palabra Permite Que Sea Una Realidad Que Seamos Abastecidos En un Entendimiento Dios Que nos Lleve A Cambiar Nuestra Forma De verte A ti Que aunque A veces Nos pese Porque estamos Demasiado Vivos Nuestra Cana Está Demasiado Viva Y nos Llega A pesar Ir a esa Presencia Tuya A cantarte A lavarte A veces A veces Valoramos Más Las canciones Que hablan De perversidades Y de cosas Porque tienen Bonita Música A veces Valoramos Más Lo romántico Lo que sea Porque nos Agrada Y nos Olvidamos De que fuimos Diseñados Para Exaltarte Y adorarte Para agradecerte Danos Conscientes De eso Y que eso Se demuestre Primariamente Señor En la integración Que nos Has hecho En nuestra Iglesia Rompe Con ese Individualismo En nuestra Mente Con ese Pensamiento Con esa Carne Que nos Sigue Impulsando A creer Que somos Lo más Importante Y que somos Merecedores De algo Señor Quita eso Y pon El pensamiento De tu gracia Que nos Lleve a Vivir así Dando gracia A los Demás No importando Lo que Recibamos Amemos Demos bien Y que eso Sea un impacto En este Mundo Para ser Tus testigos Para ser Señor Morir a Nosotros Mismos Que es Algo Que nos Está Costando Demasiado En muchas Ocasiones En nuestro Caminar Aquí Ayúdanos Te lo Pedimos Necesitamos De ti Y permite Que Verdaderamente Podamos Estar Conscientes De lo Que Tú Estás Esperando Y que Vivamos Padre Guiados Por tu Espíritu Te lo Rogamos En el Nombre Precioso De Cristo Jesús Amén Amén ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto Saludarles Y quisiera Simplemente Comunicarles Que gracias A todos Ustedes A través De todas Las naciones En el Mundo Que aman La Palabra De Dios Y que Realmente Están Interesados En que Nosotros Como Organización Vida Nueva Para el Mundo Continúe Predicando El Evangelio De la Gracia De Jesucristo Podamos Nosotros Continuar Haciéndolo Gracias A sus Donaciones Este Año Cumplimos 46 Años De Ministerio 46 Años Donde Hemos Predicado Pensamos Y Consideramos De una Forma Fiel El Evangelio La Sana Doctrina De Jesucristo Nosotros Con todas Estas Donaciones Tenemos Que sostener Pastores Misioneros Obras Equipos De Televisión Y Aún Continuamos Buscando La Manera De Poder Elevar Este Ministerio Hasta Este Momento Quiero Que Ustedes Estén Enterados No Tenemos Una Sola Propiedad Y Así Hemos Trabajado Durante 46 Años Porque Le Damos La Importancia A Evangelización A Las Misiones Y También A Los Hombres De Dios Para Levantar Más Pastores Le Damos Las Gracias Que Pueda Dios Con su Gracia Tocar Sus Corazones Y Que Puedan Ustedes Invertir En Un Terreno Donde Donde Es Fructífero Porque Creemos Que Hemos Producido Bastante Buen Fruto Para La Gloria De Dios Gracias Por Sus Aportaciones Y Por Las Donaciones Que Sabemos Ustedes Continuarán Haciendo Para Que Podamos Continuar Siendo Fieles En La Predicación Del Evangelio De La Gracia De Dios Que Dios les Bendiga Dios Bendiga Gracias por ver el video.